Esto es Seguridad en la Mira con lo más destacado del 18 al 24 de noviembre de 2013. Van 42 cuerpos en las fosas de la barca. En el operativo de búsqueda de restos humanos que autoridades realizan en los límites de Jalisco y Michoacán desde hace poco más de dos semanas, suman ya 42 cadáveres exhumados de fosas clandestinas. Muere mujer al caer a un pozo. El 18 de noviembre una mujer de 44 años fue encontrada ahogada dentro de un pozo, donde al parecer cayó de manera accidental, en la colonia Los Conejos de Tonala. Un buzo del cuerpo de bomberos se sumergió para rescatar el cadáver. Rescate en Parques Zapopanos. El lunes ocho personas fueron rescatadas por elementos de la policía de Zapopan. Dos se extraviaron en el parque El Diente, por lo que acudieron gendarmes y el helicóptero de la dependencia. Otros seis se habían perdido cuando caminaban por el Cerro del Colli. Transportaban 100 kilos de marihuana. El martes 19, cuatro hombres que viajaban por la colonia Parque de Zapopan fueron detenidos por policías municipales, pues les encontraron 100 kilogramos de marihuana y dos armas de fuego. Suman 1.140 muertes en accidentes viales. Un motociclista falleció el domingo 24 al ser atropellado por una camioneta en Periférico Manuel Gómez Morín, con lo que ya van 1.140 personas muertas en accidentes viales en Jalisco. Esto fue lo más destacado de Seguridad en la semana. Los esperamos la próxima.